Hicimos esa rueda de prensa, atendiendo, o ese encuentro con la prensa, atendiendo las orientaciones, asesorías que nos dieron. Nosotros quisimos expresar nuestro sentimiento con altura, con respeto. Yo quiero aprovechar porque al inicio de mis palabras, pues me referí a algunos comunicadores, a algunos lo elogí en sentido general, y a otros, pues, usé el calificativo de que se comportaban como mercenarios de la comunicación. Yo rectifico eso, somos humanos. Así es que mis saludos y mis disculpas a los comunicadores que se han sentido aludidos.